y vaya entonces 800 dólares de la batalla ajá se recolectaron 800 dólares de la batalla oficial y pues luego yo voy a aportar 300 dólares para esta ayuda ok más Chami una amiga que es un sapo y ella bueno es suscriptora también pero bastante se comunica conmigo y con el sapo mandó 200 dólares también ella me dijo ella siempre ha aportado para la ayuda bueno la ayuda última que hicimos con el canal aportó 800 dólares también y esta vez pues no se quedó atras aportó 200 dólares hay otra suscriptora que se llama Ana Beltrán que mandó 120 dólares pero eso lo mandó específicamente para una persona y Evangelina que también mandó 100 dólares aparte de todo lo que mandó en batalla sí vamos a ver es bastante quiere buena gente también porque no sabe cuál es la causa también tiene que ver eso también la causa en total ahorita contamos con 1520 dólares ahorita lo que yo tengo ya lo que lo que mandaron suscriptores en el en vivo ya eso creo que lo maneja que tiene la lista Choco Choco la tiene por ahí en la mano claro esto es Choco me voy a ver qué tal qué chido hacer esto la verdad que sí da una gran satisfacción muchísimo me ha gustado esa ayuda dale 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 150 de Edgar Ángel Cris Rivera había mandado 100 pero como es por superchart son los 50 de ahí 150 de la madrina y 25 de Néstor y lo que mandé yo que dije que si nadie que no era para nadie que se sumaba 15 que no adivinaron no 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 es que yo mandé por ahí algo que dije esto si nadie se hace si no sale de quién es por la ayuda porque no pusieron para quién era eran 50 50 por eso es que si tenemos que sumarlo 100 era 100 era 100 era 100 era ahí le puse Choco en el grupo está Choco 100 dólares 100 dólares 100 dólares ah se llama Christian Calderón como no puso ninguna descripción ahí entonces lo metemos a la ayuda así que si eran 375 entonces ahora son 475 más 1220 que 520 1520 pero obviamente de ahí ya se fue una parte en canasta ya la subieron la tenemos que subir no 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 ah vaya entonces están listas si no esto es en total las canastas ya las pagaría por eso mismo te digo o sea tienes que restar de los 1500 obviamente ya se utilizó para las canastas que vas a comprar que son cuántas son 8 canastas de 50 dólares cada una serían 400 dólares pero igual llevan un porro que vale como un dólar serían como como 408 dólares ok que se gastarían en canastas ahorita entonces queda todavía disponible gracias gracias Wilber quedan todavía como un poquito más de mil dólares más los 1112 ok más los 500 475 estos 1112 dólares serían entregados en efectivo porque tenía pensado que la ayuda por cada familia sea de 100 dólares pero 50 en productos básicos de víveres y eso y 50 dólares en efectivo para que se ayuden ya sea que compren medicinas está bien está bien está bien hija como es posible que no alcanzó la horchitita yo le voy a adornar la milla para más tome es de parte de Wilmer venían con lo fresco vio la bolsa y cuando vio que eran horchitas listo y nada más pobrecita tus regiones necesitan ayuda hija dele tomeslas todas por favor y fuera una coca y fuera una coca y hice la entrada con todo pero como es un fresco ahí un fardo me dijiste que eran cuánto ocho canastas en total son varias familias pero una que tan lejana que no vamos a empezar a cubrir esa lo haría ya quizás por tu cuenta hay dos familias una muchacha que es de San Salvador que tiene 23 años le hacen la hemodiálisis tiene insuficiencia renal y pues si le vamos a apoyar con 100 dólares pero eso sería no ahora sería un día que no se lo haría hay quebró la camila tu prima tu sobrina para ayudarle pobrecita para ayudarle pobrecita ya no es cuestión de acabar la bicha para la camila para la camila para la camila porque cualquiera le puede para la 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 camila me dio aquel día hoy en adelante como cama quiere que andemos activo los videos voy a hacer algo gracioso igual que la igual que la de la ancha hierba como que le dijo me muero decía jajaja 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 para venir acá votarla para ronda dios es que por eso venía corriendo para usted papi no por qué usted dijo caramba me dijo sabe que no me gustó porque se hubiera caído ya también si es cierto no lo hubiera hecho aquí enfrente se me quedaban viendo los bichos y nada ya se los arrodilló va dice vayan dice por qué le quedamos viendo porque el diablo vaya déjeme contarle que esa pupusa no son de parte mía sino que son de parte de ya decía yo juan calderón de juan y ese es para desayuno cuando todavía la muestra ya se me hacía raro que así de la nada ustedes quieran pupusa vamos a comer ahora ustedes saben que yo los aprecio mucho y pupusa no porque es malo para la salud eso dije yo ya vamos a ver ya lo piso menos mal que trajimos a Wilmer para que nos ande llenando de cosas tal vez nos invita al almuerzo también dios y para los que están abiertos a los que están abiertos a las que escondieron dije que hasta el sábado se quiere ir y mañana vamos para la unión de la bacala de esta bicha cierra ahí está unión dice va a ir a la unión carmen carmen mirame mañana vamos para allá ya se lo ha hecho va ya se lo ha hecho vamos vamos que bien bueno queremos llevar a conocer carmen no le crean le está sacando para el pollo campestre siempre lleva patrocina como las dos veces que hemos ido siempre le ha tocado siempre dan patrocinado nunca volviendo la ayuda hilo entonces ocho canastas que llevaríamos y depende del caso le vas a entregar dinero ya tenés 50 en canastas y 50 en cada familia por lo menos 50 en efectivo 50 en canastas 100 dólares por familia pero si ves una necesidad más grande ahí le dejarías más o si no de la parte que mandaron los sustitores 475 ahí se le dejaría y si hay personas que no se han tomado en cuenta podemos también por ahí si andamos cerca también poder ir depende del caso cabal entonces el primer destino después de acá sería porque también vamos a entregar una silla de ruedas de una bueno es la abuelita de mi hijo que me la viste bueno hace como hace como dos meses yo fui donde ella fui donde ella entregarle una ayuda y vi que tiene una silla de ruedas estamos a dieta solo vive ella y otra muchacha pero ya está bastante señora también otra muchacha entonces ella es la que le toca andarla cargando y eso y tiene su silla de ruedas pero ya está bastante en malas condiciones entonces ella me solicitó una silla de ruedas y yo le dije permítame en su momento yo se la voy a comprar pues ya que hoy se dio la bendición pues ahora es el momento se la llevamos entonces le vamos a donar las sillas de ruedas que bendición entonces ahorita misión subir la canasta y comer las pupusas también obviamente espéreme espéreme ahorita como dijeron con la tostada para que están a dieta quiero escuchar eso cuando estén comiendo la pupusa estamos a dieta no podemos no sáquenla porque es de parte de la cama damos a dieta por lo menos decimos no lo que pasa es que nos ruega y caemos la tentación estamos a dieta entonces subimos ya las canasta las vemos ya listas buena buena así salida ahorita no le explica aquí están bonitas las canastas y tan grande siempre 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 que un montón tienen variedad para que vendan por comprar el papel gratis a un dólar a él el forro el vacante ya va incluido siempre y si no te hubiera ayudado a las bichas creo que así de entregar entregar solo creo que siempre bueno la primera siempre te ha ayudado alguien pero imagínate nadie a contar por su cuenta huela 8 de estas subirlas al camión luego y repartir una por una porque no están no están en un lugar si no te hubiera ayudado a si no te hubiera ayudado y